Callejón, como soy yo, en Ré ¡Adelante, Lucia! Cuando Alianza juega, el Perú juega Cuando Alianza juega, el Perú juega Cuando Alianza juega, el Perú juega Y revive Villanueva Cuando juega Alianza Lima Cuando Alianza學a Cuando alianza La color no, no la permite Una violencia, una violencia Cuando Alianza juega, el Perú juega Quiero escuchar a mi tía Lucia Adelante, hay una sensualidad de parada, hay una sensualidad de parada, hay una sensualidad de este loco, el loco deja de perderte, campeonario para llamar. Toro mata, ruta perro, y toro mata, y salve un poco más fuerte en su cabeza. Toro mata, y toro mata, toro mata, ruta perro, y toro mata. Toro mata, y 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 toro mata Enciende arrafamos Que suene pianito Piano, 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 piano Que suene bajito Que suene bajito Bajito Yo quiero llamar A uno de los músicos A cualquiera sin ir Lo voy a señalar Que venga la trompeta Que venga un trombo Que venga el saxo Aquí Chicos Esto es Zaperón Piano bajito Piano bajito Como tú Como vos Porque somos de barrio ¡Vayao bendito! ¡Redóblame! ¡Ajá! Ahí Oably ¿O nadie Love, druras? Abated this ¡Anda fue una Pe Screw it, madre y arreg zoals Dorde a doblas B HP Como si De los ojos De los ojos Quase ¡Saulates! expecting a y bien vete a la noche a ver pito rombón y amén 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 cuando alianza juega el perú juega y revive villanueva cuando juega alianza lima alianza lima como en mis tiempos de periodista se decía cuando me tocó escribir alianza lima la fiesta del pueblo hoy vamos a hablar de la mística de alianza hoy vamos a hablar del trámite de la segunda parte de esta llave de los play off del fútbol peruano hoy también sobre todas las cosas muchachos es un día para integrarse y también porque yo sé que hay hinchas de otros cuadros que seguramente no les gusta que alianza sea campeón pero en efecto va a haber un tiempo para celebrar pero también va a haber un tiempo para hablar de una maldición del fútbol peruano que se llama la copa libertadores sin embargo yo les voy a recordar mis pequeños saltamontes que como dicen los maestros del periodismo que es una un oficio al cual me hubiera encantado participar lo urgente le quita tiempo a lo importante y hoy lo urgente es que un año calendario después de que alianza bajó ha llegado a la cumbre ha tocado la gloria ha tocado el olimpo nuevamente el fútbol peruano y saben que a mí también me iba a joder mucho que Roberto sea tricampeón del fútbol peruano pero ese es otro tema hoy los digo lo urgente le quita tiempo a lo importante muchachos y hoy hay que celebrar el título del título de alianza y a quien le joda también se puede ir muy a la mierda lo cierto es que los tres equipos peruanos grandes que se llaman grandes están en la copa libertadores dos mil veintidós y hay que ver cómo juegan si ustedes me permiten yo los invito a que me acompañen con una manito arriba que me acompañen porque en un instante más van a entrar grandes y buenos invitados ya van treinta y cuatro comentarios acumulados desde que empecé a hablar tonterías pero también tenemos que ir con la crónica de una final de vuelta que se definió con un gol que había sido el domingo pasado una final de vuelta que terminó cero a cero y una final de vuelta donde si me piden de me dirían loco habla de fútbol alianza sacó toda la casta pero también hay que reconocer que Sporting Cristal nunca nunca lo tuvo Alianza a mal traer nunca eh eh Cristal se salió del guión para poder apretar Alianza para que Alianza pases reales apuros para quebrar ese cero a cero final cuarenta y tres comentarios se han acumulado desde que empecé a hablar tonterías Jorge se alerta Ávila con los corazones un saludo a la hinchada de Alianza JL Torrejón Alvarado el primer grito de gol de la noche doce de la noche cero cero horas con cinco minutos loquito campeonar en liga uno es tocar la gloria JL Torrejón Alvarado amigo hay que hay que hablar mira acá acá hay una buena que me van a matar por eso son pavos pues loco o sea vamos a hablar hoy de táctica vamos a hablar de todo loquito campeonar en la liga uno es tocar la gloria yo les dije ayer mis pequeños saltamontes que la liga uno no es el mejor título de todo el mundo pero por lo menos vamos a masturbarnos un rato en pensar que cristal y alianza son el barcelona y el real madrid o son el dormund y el bayern y hay que disfrutar del fútbol nuestro no del filé miñón no del salmón pero si de los anticuchos de entraña de vaca hay que disfrutar de lo nuestro por un rato ya después hablaremos de la libertadores ya después hablaremos de la campaña de la selección peruana que yo creo que no sé si va a ir al mundial pero ese es otro tema hoy hoy sí ponte la camiseta del club peruano que es el club al que seguramente muchos de ustedes son hinchas no porque como bien lo dicen y vale para los dos es la mitad más uno adelante cabroscar jl torres con alvarado gol 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 loquito campeonar en la liga uno es tocar la gloria te respondo porque has donado tus dos mangos yo creo que a partir de la próxima semana tres cuatro días más no lo va a hacer pero hoy de todas maneras muchos de los jugadores de alianza de aquí a nueve meses van a ser papás de todas maneras ahorita ya terminó la fiesta institucional en las instalaciones del club alianza lima y el que menos se va a ir a celebrar al búnker de farfán porque para farfán jamás existió el covid diecinueve y menos hoy que se acaba de encumbrar como campeón del fútbol peruano otro grito de gol en la noche y después vamos con gallo negro en versión cabroscar a ver andrés israel olivares 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 israel olivares hacer toda la muslera israel olivares fue más usted considera que ratonear es la mejor forma de sentirse campeón te voy a responder papá lindo porque has donado tus cinco maracas a mí me jode que que alianza pierda la identidad pero en este año en particular muchachos y me voy a emocionar porque voy a poner gallo negro ya el pincho que que me baneen que que no se pueda que me desmoneticen hermano o sea hay en la vida y amores que nunca pueden olvidarse imborrables momentos que siempre guarda el corazón así que a ver andrés en versión yosimar no porque quisiera ponerle la de lucila campos pero no la encuentro además es una versión en vivo a ver andrés no no me ponga no tiene que ser la versión festejo flaco no 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 estás cagado yosimara tiene que ser la versión en gisela flaco no estás muerto no se emocionen porque tampoco es una oda alianza lima después vamos a recordar que no debió jugar la primera división a esto te digo a ti hincha de cristal hincha de la u pero no me quiero desordenar obviamente muchos de ustedes deben haber visto este video que es un video de unos cracks caitro soto pepe vázquez y lucila campos en gisela en américa un programa espectacular no voy a compartir pantalla porque la gente finalmente tiene un poquito de miedo pero lo que sí les voy a decir en los pequeños saltamontes es la crónica de justamente esta final les dije hace un instante bueno le responde real olivares es la considera que ratonera es la mejor forma de sentirse campeón yo creo que no yo creo que alianza tiene una estirpe alianza tiene una casta alianza tiene una escuela alianza tiene un adn alianza tiene un sí que tiene un libro una biblia en la cual mirar y decir nosotros hemos tenido grandes cracks desde manguera hasta el farfán chivolo antes de que lo venden alianza tiene una escuela que respetar pero este año en particular en el cual alianza termina usando el fixture de carlos stein había que campeonar como sea carajo como sea y se logró cristal no le supo plantar no le supo plantar cara realmente y alianza ganó va a ser un poco contrariado mi comentario pero alianza ganó a lo alianza en su historia reciente muchos dirían a la uruguaya no en atacar poco tener máxima efectividad convertir bastante y después potito atrás pero tenía que campeonar alianza y yo creo que se ha cerrado un año de ensueño un año que como les digo soy el feature de stein y alianza tenía que estar ahí y después también vamos a hablar de cristal vamos a hablar si tiene que ir roberto no se tiene que ir roberto pero hoy adelante mi pata cabroscar espectacular lucila campos carajo espectacular lucila campos la reina de los polladas la mamá de peter ferrari un saludo al cielo a esa morena de oro lucila campos adelante cabroscar hoy ustedes hacen la pauta muchachos a 12 de la noche con 11 minutos 327 conectados jl torrejón fácil es analizar resultados luego lloramos en copa pero papá lindo van 12 minutos de programa de los cuales 10 o 4 por lo menos ha cantado luchía vamos 8 7 8 minutazos bailable de fútbol hay que hablar de que hoy alguien se tocó la gloria y como lo dice la portada de este video muchachos el verdadero hincha alianza tiene que reconocer que la gran figura de esta campaña no es jefferson jefferson si es el más elevado en algo el que más cobra pero alianza tuvo la suerte yo no sé si fue fernando fara yo no sé si fue morales bermúdez yo no fue si fue lerner gitis salomón lerner yo no sé quién mierda fue pero alguien tuvo en alianza la gran idea de traer a barcos y barcos se puso el equipo encima con ese poquito pelo con ese metro 88 y 92 kilos el tipo una mole bueno una mole pero es tan es como les dije hace poco lento pero seguro viejo pero mañoso y estas palabras son para llenarte de orgullo porque alianza tiene un 9 viejo pero tiene 9 cuando empieza el año y yo les digo en marzo antes de contagiarme de covid carajo hay que ver cuáles de los 9 extranjeros de los 3 grandes van a van a rendir más en su gutiérrez una buena mierda en la u una buena mierda riquelme puta se la pasó lesionado todo el año y el que era más viejo de los 3 hernán barcos que en bangladesh ya no jugaba al fútbol era el doble de acción del gran calí pero mira lo hermano esa clase esa estirpe ese juego a ello ese los últimos 8 minutos bajar y jugar de back centro que lindo que mi país hermano si es un cementerio de jugadores viejos pero que chucha adelante cabroscar adelante gallo negro y adelante samba barbieri hoy me emociono a odio a todos pero hoy los voy a empezar a querer este es un tema con con mucho corazón se lo quiero dedicar ya está el insignia atrás para toda esa gente gloriosa gente hincha de la gloriosa blanquiazul aquí desde son play que es también una casa blanquiazul que nos abrió las puertas para poder hacer nuestra música y por qué no hacer esta canción con mucho cariño para mi alencia lima negro 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 lo que salió del pueblo para llegar a la cima a mi estilo cuando alianza juega el perú juega y revive villanueva cuando juega alianza lima ajá con la azul y blanca llena de gloria porque el descenso de hace un año sí que es cierto carajo pero no es culpa del hincha no es culpa del que va a ser al aguante entre las cevicherías y la puerta de matute frente a los grifos eso no es culpa del hincha y hoy se lo goza el hincha claro que sí que se lo goza el hincha y se me están escapando los chats de colores pero qué lindo que es emocionarse yo sé que a los peruanos a los tres les patearán el trasero en la copa libertadores pero hoy entrega a esa liga uno a ese fútbol peruano a donde todos vamos a muerte a donde se ganan 100 efectos partidos en mesa a ver luis m usted habla con una facilidad del fútbol y de infante usted jugado con barbies jamás piso una cancha de fútbol dígame con qué autoridad habla usted igual que panes adelante mi pata cabroscar y adelante barbieri hoy permíteme soñar después en la copa y después que el sueño se convierte en pesadilla hoy recuerdo como el sambo barbieri llegó al casting de yo soy y todavía era flaco pero para ser el personaje de cabero tuvo que subir 90 kilos adelante cabroscar es azul y blanca la esperanza y retoma corazones para gritar y y y y y y no es por bajar la llanta muchachos pero hay hay que ordenarnos un poco gracias por acompañarme con esas manitos arriba mil gracias por estar ahí puedes dejar de estafar y leer los superchats pasas link se viene el invitado de la noche el único hombre que dijo alianza lima va a ser campeón no sé si lo dijo por dinero porque ustedes saben que el juego es un vicio y es un vicio fuerte se llama ludopatía uno se puede enviar con las mujeres con el sexo con la droga pero lo que tiene este hombre es ludopatía pero yo lo quiero mucho aquí se me escapa un chat de colores José tabuada a ver Andrés Luis M perdón amigo ahí está Luis M que quiere que quiere que quiere que quiere adelante 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 con juezas como dice Silvio el fútbol se gana con goles y alianza metió un gol en 180 minutos y lo hizo su figura lo dijo lo hizo Hernán Barcos como en el capítulo de Pataclown cuando Cachín hace su gol y lo se debe ver así con Sandro Bailón con Jai Olegario con Roberto Silva Pro con Pablo Segarra que lindo que es mi país se viene el invitado Machete 94 me dice dejen su like algo me dice que este muchacho es hincha de alianza pero hoy no es solamente alianza hoy también hay que hablar de Cristal y yo lo decía en la previa en un diálogo previo interno yo le decía muchachos Cristal realmente esta noche perdón esta tarde esta tarde de fútbol no le hizo realmente un pare gigantesco alianza pero creo que no estamos preparados para esa conversación porque cuando uno habla de los recursos que tuvo el rival podría pensarse como que se desmerece la victoria alianza lima danó a lo alianza pero para eso vamos a hablar de con el invitado que ya se viene un gritito de gol a esta noche a ver Andrés José Tabuada 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 José Tabuada acéptalo muslera o acéptalo Alejo Duarte José Tabuada fue más gol 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 alianza armó un equipo para jugar segunda pero por estadística fue el mejor solo dos partidos perdidos 17 veces el arco en cero justo campeón ya no tengo chela urgente un delivery arriba alianza RCTM y tiene razón tiene mucha razón no quiero hablar mal de mi familia José Tabuada 200 likes y entre el invitado yo le voy a ir pasando el like nos vamos emocionando todos porque hay otra buena canción de alianza pero también hay que hablar que para ser sincero Cristal no le puso resistencia ayer por la noche me voy a dedicar un poco a hablar de fútbol mientras entre el invitado ayer nos dedicamos a hablar bastante de fútbol y Sergio Orbegoso mientras seguía viendo porno de viejos de viejos mientras seguía viendo cosas de viejos lanzó para mí una frase virtuosa porque ese gordo trabaja 10 minutos del programa pero dice algo interesante no será que en la fecha de liga 1 Roberto que termina ganando ese partido 3 por 1 alianza mete toda la carne en el asador y se le fue el factor sorpresa será que Bustos estudió la táctica de Cristal tan a la perfección que después no hubo falla que pudo cerrar una llave de 180 minutos con apenas un gol en el partido de ida será que los que tenían que aparecer en cristal llámese jover llámese cancha llámese pelado riquelme será que no aparecieron en la real dimensión que se les pidió aquí hay una paradoja mis pequeños altamontes el hablar mal de cristal no significa necesariamente hablar bien de alianza porque yo como les decía y antes que entre el invitado somos 418 conectados mil gracias bueno 422 dice acá gracias amigo por estar yo ni siquiera estoy yo ni siquiera me uní a mi propio canal hermano no me uní a 187 manitos arriba y yo creo faltan 23 nada más y puede pasar el siguiente invitado Diego Vázquez jugó la copa guaraná crema 2005 y 2006 Josué Milla campeonó el más grande del país duela a quien le duela es lindo hablar de ese tema pero también es lindo y yo les digo por mucho tiempo yo dije carajo y le hablo lincha de alianza de verdad le hablo ahora sí porque quiero hablar después vamos a seguir con el partido después también se viene el invitado pero le hablo lincha de alianza de verdad el de verdad carajo el de verdad no al que va al estadio de vez en cuando huevón no 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 el que aprovecha cuando hay promoción de dos por uno en popular no el que va a pullman a occidente intermedia y paga un pan con chorizo con tarjeta de crédito ese no hermano yo voy al tribunero al que cuando empezó el COVID empezó a sufrir a al que el año pasado lloró por el chico cuando en un torneo jugado el 100% en Lima alianza bajó y ahora voy a hablar de un fenómeno bien bacán le hablo a ese hincha a ese hincha a ese hincha que el año pasado quería linchar a los del fondo blanqueazul y hoy ya ni siquiera habla de ellos porque el fondo blanqueazul también actuó mejor pero voy a eso voy a eso muchachos hay un fenómeno espectacular que ha ocurrido ante nuestras narices y que yo realmente no lo vi antes en toda mi vida atento a esto alianza el año pasado no voy a decir desciende no desciende que último deportivamente alianza descendió y la chamba de quien haya tenido que hacer la chamba y por favor yo les pido que me den ejemplos yo no lo había visto nunca votó a todos o sea yo nunca había en mi vida un ejemplo y es parte del del folclore peruano no o sea es como decir saben que hoy tengo un club de fútbol se llama alianza Lima voy a votar a todos los jugadores que descendieron a leao a rinaldo a juez a llena gómez sabe toda silva a yandesa alberto a la quijada a rocky a federico huevón te mencionó 14 jugadores y de la nada cual copa perú no como cuando un rector de universidad que que mal que tiene malversación de fondos o un empresario que tiene una empresa de mototaxis pero finalmente termina transportando otras cosas no y eso y esas y esas personas que quieren hacer su club cuentan ven vente tú hermanito pin 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 y en un abrir y cerrar de ojos juntan a 14 15 muchachos y ganan un torneo si nosotros vemos de la campaña anterior de alianza a la de este año quién mierda quedó o sea limpiaron todo limpiar wilmer es nuevo farfán es nuevo portales es nuevo barcos es nuevo o sea más bien habría que hacer la estadística de quién se quedó quién se quedó a ver desde que empecé a hablar tonterías se han acumulado 98 comentarios a ver andrés me pongo un poco al día ya se viene el invitado 450 453 conectados una manito arriba bastará para sanarme gracias muchachos por estar ahí mario cr deja de llorar me encanta cuando ya les llega el shopping lo que yo hablo y se hace un foro vivo no entre ustedes se tajean y obviamente que el hincha de cristal va a estar enojado por haber perdido el hincha alianza va a estar muy contento y el hincha de la u bueno el hincha de la u lo que también está acá y también lo recibimos con las manos abiertas pero va digamos a a tratar de meter su cuchara de esa manera pícara a recordando el descenso de alianza lima la fiesta del pueblo un saludo para todo minuto caliente que ya nos enteramos que todos lloraron por el descenso del año pasado adelante cabroscar a ver loco y qué rayos sirve ganar ratoneando si el otro año les patearán el trasero incluidos los venezolanos sea objetivo rctm ese equipo no merece campeonar ni jugar primera george garcía magali medina me queda claro uno que no es de alianza obviamente y yo sabes que papá lindo yo opino igual que tú pero hoy el hincha alianza tiene todo el derecho a emborracharse porque la cagada que se metieron el año pasado de meter a altos pechos fríos en el equipo no es culpa del hincha y lo mismo que yo les digo a ustedes durante todos los programas también tiene cabida en esta ocasión a la gente o sea al hincha al fan al aficionado al simpatizante a la gente no se le pide a la gente se le da qué mierda le importa a la señora antiguchera que tiene su a sus tres hijitos en las divisiones menores y galajuzas tiene para comprarle unos chimpunes a esa que es hincha muerte o el hincha muerte que trabaja 14 horas al día y que llega a su casa qué mierda le importará que el fondo blanqueazul ha pagado la deuda que tiene un cronograma de pagos el hincha de alianza hoy lo que ha visto es que le entregaron la copa de la liga 1 a eva yon o bueno yosemir bayón o yosemir bayón eva yon como quieran llamarlo y por eso le alcanza para estar feliz para ahora mismo coquetear con el toque de queda a ver gabriela barbosa 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 gabriela barbosa loco vas a patrocinar barto es bisexual sí o no adelante adelante cabrojar minuto caliente dice acá minuto caliente andy moreno no pares moreno dale moreno que no fuimos fuegote si la liga hubiese sido descentralizada alianza lima campeonaba andy moreno el comentario más concienzudo el comentario más reflexivo y en efecto reflexionado de la noche y yo evidentemente el más inteligente pero también debo reconocer que un poco baja llanta tú crees que a la gente de alianza le importa eso te voy a dar el ejemplo que suena paradójico que como diría enrique iglesias tú me haces el dolor y me curas las heridas que es lo que pasa acá alianza campeonaba un torneo en el cual todo se jugó en lima y lo campeonó fácil no lo sé porque el siguiente dato es que alianza también descendió en un torneo que era todo jugado en lima entonces ese dato podría ser a esta minuto caliente 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 hablas de barcos cuando el nuevo audiovisual de mc le hace un vídeo señal usted a lo suyo cuidar a los perritos pero en el fútbol en el fútbol en el fútbol que no se meta desde que empecé a hablar tonterías se han acumulado exactamente 78 conectados me voy a poner un poquito al día mientras ya se viene el invitado de la noche o los el o los invitados de la noche moloco vázquez y si entraba el chino ribera como decía el sensei también campeonaba gran pregunta de alexander céspedes y esto también me abre la oportunidad y la posibilidad de hablar también un poco sobre la campaña que acaba de realizar el señor bustos muchos de nosotros durante toda la campaña nos hemos dedicado a apulearlo no quiero decir usted sabe muy bien que lo dijo pero dijo es un títere del fondo blanqueazul es un títere de la dirigencia yo vuelvo y repito y me voy a parafrasear a mí mismo me voy a repetir a mí mismo lo que yo dije fue que bustos en toda su carrera nunca había tenido un reto tan grande como el de alianza porque había dirigido a las chivas rayadas de guadalajara como interino unos cuantos meses aquí en el perú había dirigido a la san martín y a melgar pero el reto más grande que justamente es el equipo más grande también es el perú uno no es la mitad más uno nunca se había enfrentado a esto y tengo que decir que roberto es mucho mejor entrenador que bustos pero bustos llegó a alianza lima se bajó en matute no le robaron felizmente pero sacó oro con el plantel que tenía a qué me refiero estaba yo revisando las estadísticas el chico ángelo campos se hizo del puesto en la fecha cuatro amanda portales y migues cómo se hizo el puesto amanda portales cuando salió la cerda que fue en la fecha cuatro cinco también van dos cuando se hizo del puesto pablo migues cuando se dieron cuenta que jugando de volante de marca es lentísimo y empezó a jugar de back centro lo trocaron cuando se empezó a hacer del puesto richi lagos cuando por fin desapareció manzanera dejaron de darle oportunidades cuando cuando apareció chichi valenzuela cuando apareció esa volante con el bayón inamovible cuando se dieron cuenta que wilmer todavía te puede funcionar cuando se dieron cuenta que no hay que sonrojarse cuando farfán solamente le da para jugar 15 minutos sí y no lo voy a forzar a jugar más porque en los 15 o 18 minutos juega farfán entra y te vacuna claro que no pero sobre todo la piedra angular de toda esta campaña hay que decir que es barcos eso también puede sonar grave porque si alianza depende del rendimiento individual y particularmente el rendimiento individual de un tipo que tiene casi 40 años obviamente yo me preocuparía de cara a la copa libertadores lo cierto es que hoy alianza en este año y vamos con las claves también de la campaña en un instante va a entrar el invitado y o y o invitada y podemos también repasar las claves de este partido o esta llave pero una de las claves de la campaña en general es también que desde inicio de año alianza llegó con perfil bajo y eso funciona mucho alianza llegó con el perfil y puta madre va a usar el picture de stein hay que ver hasta dónde llega que farfán se lesiona que farfán está vamos a ver si wilmer funciona vamos a ver si barco funciona en efecto pero también hay que decir que cristal y la u estaban en la copa libertadores entre comillas distraídos y para otra cosa que hay que reconocer es que la primera mitad del año a alianza mucho no le sonrió ya voy en un instante hablar también de cristal a ver acá me dicen loco hace media hora que no les comentarios mil mil disculpas muchachos somos exactamente 12 de la noche con 31 minutos gran gran foto de portada me encantaba hacer esa foto de portada somos 508 conectados y paso a leer los comentarios de ustedes porque es lindo lee super chat carajo a ver vamos con el super chat mil disculpas mil disculpas como diría carlos cacho cuando bien milano alexio 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 dos soles que tiene el símbolo de motorola todos los programas digo lo mismo usted y panes dijeron que cristal estaba arriba arriba a ver minuto caliente israel tienes que dormir mañana hay muy hay hay más zulos o culos que limpiar adelante mi causa brichero y loco en el fútbol usted usted o sea como bistec no se meta a bañar perritos a bañarle los labiales a los perritos a bañarle los labiales a gallo negro adelante a ver nos emocionamos todos hoy ha campeonado alianza lima hoy se viene el invitado pero mientras tanto me dedico a leer comentarios para todos ustedes comenta papá lindo eh comenta comenta que vamos a hacer todo lo posible por leer tu comentario fuera comiso 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 yo creo que hoy hablar de comiso no hoy hablar de matute hoy hablar del ceviche después de entrenar hoy hablar hoy hablar de comprarle un departamento a tu trampa hoy hablar del juego pimboso ah hoy hablar de los picarones con miel de chancaca hoy hablar de la quimba de los potrillos de chiquín de matute de isabela católica de las autopartes usadas del talento primigenio del fútbol peruano de manguera de farfán de cuento de pitín del patrón del mal que lindo que mi país hoy ha campeonado alianza y hoy no importa si eres hincha y perdiste tu apuesta porque para empezar serías un bastardo si la apuesta se encuentra a tu equipo pero hoy ha campeonado alianza y hoy eso me basta adelante cabrón oscar hay negro 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 ya se viene el invitado muchachos mientras tanto yo voy leyendo comentarios 487 conectados mil gracias por estar ahí 12 de la noche con 34 yo me estoy perdiendo una gran sesión de sexo telefónico pero encantadísimo de compartir ojalá ahora los personajes del fondo no salgan a dar entrevistas a sus amigos en el fútbol que no se metan machete 94 entendió todo machete 94 entendió todo hermano entendió todo a ver mosquera rico florero cuando gana yo 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 y cuando pierde los jugadores no entendieron mi idea ser autocrítica y más soberbia ahí la dejo que vaya a estafar a bolilla mejor adelante mi pata fabrico jampier cerra que le está respondiendo porque este es un foro vivo como les digo evidentemente hincha de la crema fabrico pero no descendiste y no reconoces adelante mi pata ahora los personas a ver ya esto ya pasó hace dos horas a ver acá dicen gonca detecte no obviamente todo a favor de alianza y minimiza lo de cristal dices que en este partido no le hizo el pare increíble carajo otra cosa es que debatas contra uno que hacer monólogo con la mica de alianza puesta tu papi chulo vegeta papá lindo antes de que entre el invitado te tengo que responder hoy alianza tú crees que estuvo en un partido de ocho puntos de nueve puntos hoy alianza jugó un partido de liga uno como lo viene jugando hace mucho tiempo cristal lo atacó como en un partido normal cristal no jugó con la intensidad de una final del fútbol peruano cristal jugó ciento ochenta minutos más los descuentos de mano porque el árbitro es pendejo para meter ocho minutos de más en cada final y el anterior también cristal jugó como doscientos minutos y no convirtió un gol un gol no convirtió bueno es justamente creo que tu papi chulo vegeta comulga en efecto un poquito con lo que creo yo que va a opinar nuestro no te digo invitado porque el tipo es de la casa adelante empanada qué tal vegeta cómo estás lo decíamos en el chat previamente cristal nunca lo puso gracias muchachos por permitir hablar de fútbol y entro empanada ya no voy a digamos editorializar como loco pero ha sido un momento bien emotivo cristal creo yo y ojalá rebate mi hermano porque se me está terminando la saliva cristal no lo tuvo a maltraer alianza en todo el partido yo estoy repasando que cristal jugó ciento ochenta minutos y no pudo convertir un gol eso qué significa que no lo tuvo a maltraer en qué momento les hago una pregunta antes de que entre empanada en qué momento realmente alianza estuvo en peligro no fue durante muchos no 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 de verdad que no pero bueno bueno buenas noches toda la gente que está conectada un gran abrazo para la gente alianza en principio que de hecho está muy contenta está muy feliz está disfrutando este momento como tú bien lo decía no hace un año sufrían el llanto del pitazo final de kevin ortega no y hoy celebran el pitazo final de kevin ortega cosas de fuego que te entrega y que te dan directamente quiero saludar a toda la gente alianza de tu grupo de tu grupo porque yo no pertenezco ahí me han escrito tres personas la verdad muy cariñosos todos porque a ver haciendo un poco autobombo no recuerdo que por julio más o menos conversábamos no quién está para ser campeón y todo el mundo decía que ya y yo al menos por lo que he podido conversar y he podido ver y creo que hay la razón de ser terco quizás en ese sentido que a mí se me gustaba el trabajo de carlos gustos por las repeticiones por la constancia por los defensivos por todo lo que puede significar eso y bueno de una forma u otra hoy día le ha dado resultado no hoy consigue directamente el tema del campeonato y eso está bueno porque a ver yo que he estado golpe de 7 de la noche por la calle he visto muchas banderas he visto mucha gente en la calle con la camiseta he visto taxis tocando el ritmo del gallo negro ya es es lindo es bonito y el año pasado no estoy comparando porque haya sido campeón cristal en ningún momento pero en ese momento cuando el año pasado la pandemia estaba un poco más fuerte no había tantas libertades hoy sí las hay y hoy se permite la gente hacer un poquito más y tiene que ver con eso no dos dos anuncios a la al público en general para que se entienda no estás haciendo una alegoría de que la gente salga de su casa en ningún momento en ningún momento y quería hacer dos avisos al servicio público uno positivo como te mandaba el mensaje al güey gerardo que es una persona que tiene por encima de 40 años y nos escribía un principio felicitando el programa el día de ayer no de los 500 y haciendo la reflexión no de que no había un análisis tan a ver cómo se podría decir tan cercano a la realidad y como le respondí uno puede decir muchas cosas puede fundamentar y todo lo demás pero si entra el disparo de hover o si campos comete una burrada el resultado cambió totalmente y el análisis del tacho o sea no no es que quien atine sepa más de fútbol sino quien da mayores variantes en general no y el otro es el llamado a la gente que como te decía en julio apostamos y creo que hay gente que se fue con cristal y todo lo demás y hay un saldo que está pendiente y yo sé que está viendo el programa un gran abrazo para ellos y espero por favor que se puedan reintegrar próximamente al programa porque estoy urgido para la culpa upa 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 claro ah bueno 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 tú los conoces más que yo obviamente cuando uno vive de eso es espectacular pero tienes todo el derecho correcto 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 o sea de construcción civil pero le dices a la dueña de la casa señor usted no me paga yo le tumbo la pared le tumbo el andamio correcto correcto voy voy a ir muy directo papá lindo porque obviamente yo te mandé un audio que yo sé que tú no lo vas a reproducir pero a mí correcto voy a voy a ser sincero yo sabía que iba a campeonar alianza carajo porque alianza y no lo digo en desmedro de los hinchas de cristal pero si alianza está alianza estaba en su salsa en esta final alianza se le acomodó no solamente desde la perspectiva de la de la emotividad sino desde la perspectiva de la táctica hermano o sea la línea de fondo de alianza por lo menos los back centros rápidos no son correcto pero cristal utilizó un como te digo un guión un argumento una pauta una metodología para que no tiene miércoles y viernes no lo que nunca tiene no tenemos hermano porque hasta que te contraten a ti no vamos a tener lo estoy respondiendo pero que estaba barreando los mensajes en la cajita por si acaso ah atrevido atrevido 482 conectados déjame sí bueno déjame quiero terminar esta idea a lo que yo voy cuando dicen loco ya le estás chupando la gampia alianza pero en realidad también hay que ver un tema de que cristal creo yo que no supo jugar esta final cristal nunca lo metió realmente en aprietos alianza o sea papá baby ávila hace rato que no está baby ávila no está hace rato calcaterra será capitán y todo lo que quieras pero el tipo ya está recuperando menos pelota que la patada correcto y si y si el señor riquelme no apareció en 48 fechas que dura el fútbol peruano que es un torneo recontra enfermo como mierda pensar que va a aparecer en estos dos partidos debido a muerte de 180 minutos para terminar y dejarte hablar a ti papá lindo la línea de fondo de alianza por lo menos los back centros como decía rápidos no son y yo yo ahorita que estoy en una imprenta clandestina tú estás en un hostal un hostal religioso por eso solamente dejan entrar hombre con mujer mujer con hombre no no dejan entrar hombre con hombre está religiosa la monja la que está de portera pero nosotros que estamos acá enclaustrados prácticamente iluminados por una bombilla nos estamos dando cuenta de estos detalles y dime tú si roberto no se pudo dar cuenta de estos mismos detalles hace dos semanas no hace muchísimo más tiempo porque hermano el cristal está clasificado a la final del fútbol pero ahora hace cuánto cuatro meses por lo menos por lo menos por lo menos no entonces a ver dime dime desde que se hace el formato de la liga uno creo que cristal sabe que va a jugar la final no correcto correcto corre claro hermano el hincha lo sabe y después y después vamos a hablar de lo que quiere y lo que piensa el hincha hoy de cristal porque la otra cara de la moneda es se debe quedar roberto se debe ir quién se debe quedar quién se debe ir o sea eso lo vamos a hablar en un instante somos cuatrocientos setenta y nueve loco ramos la chupa un huevo que lo vean saltando en sur celebrando el título adelante ferrari cristian ramos y tomándose con gente que alianza a su madre que fuerte lo que has dicho huevo no pero es verdad es verdad ha estado internacional o sea cristian ramos ha tribuneado con todo y no sé si tribuneó pero por lo menos fotos aceptó y tú sabes que está mañana mañana tendrían que visualizarlo como nuevo jugador de la u pero bueno alonso rojas conan rojas por favor señor loquito ya no diga que mi alianza descendió que me da ansiedad y quiero creer que nunca descendí pero alonso rojas ha dicho una cosa clave alianza así descendió correcto y yo no lo digo para que salir hoy el hincha de cristal y de la u que sí te digo mi querido alonso rojas es que eso no es culpa tuya es culpa de los que tomaron las malas decisiones yo nunca me voy a olvidar que así como dicen esto es una analogía que tiene muchísimo que ver y se van a dar cuenta no ahora sino después en las cuatro últimas fechas del año pasado alianza tenía que sumar un punto para no bajar y no lo sumó esos hijos de perra no lo sumaron huevón y estuvo ahmed y estuvo chicho que no tenía carnet de cancha y estuvo asco es que no pudo convertir un penal carajo alianza no había estado en zona de descenso hasta la última fecha y la última fecha entró a la zona de descenso y también descendió pero alonso rojas no es culpa tuya y esto tiene mucho que ver con la eliminatoria sudamericana ecuador necesita un punto de 12 si ecuador no suma ese punto de 12 y ecuador no va a la copa del mundo también serían unos idiotas hermano y con mucho respeto lo digo o sea un punto de 12 en disputa alianza y ecuador a ver esa mancha no se borra más nadie lo vapuleó su equipo juega a nada moderados que quiera que diga si descendió si descendió y estaba preparado para jugar yo te vi descender y perder una final por 7 a 1 alianza a mí no me engañas qué tipo de equipo pedorro eres no sé qué celebras dice yo hay comentarios de todo tipo yo entiendo eso sí yo no entiendo al hincha que hoy torpedé el campeonato pero a ver si tú sabes que vas a jugar la final y vas a jugar contra un equipo como alianza entonces sé sincero contigo mismo con tu institución y di no me interesa la final no voy a llorar no me voy a quejar no voy a ir a los programas atacar al equipo que ganó así no te interesa de verdad no le bajes la caña no le bajes la línea o sea deja que la gente disfrute no y y ahí hay mucha gente que en principio o por prioridad escribía no o sea habría que recordar cómo ganó esporting que está el dos mil dieciséis con mariano soso upa cómo fue verdad no claro o sea empatando en lima y ganando por un gol de visita o sea cosas que suceden y no está mal soso igual celebró uno igual celebró a pesar de que eso se retiró una cacheta en la cara prácticamente el equipo donde ya sabes o sea son formas de ganar ya al final como siempre se dice y normalmente no se escucha en el perú cuando es más fácil entrenar cuando tienes una victoria el fin de semana a haber perdido e imagínate cómo afrontas una pretemporada después de haber sido campeón y no y y con esa lógica también cómo afrontas una temporada después de haber descendido correcto con toda la mochila y con la gigantesca mochila que significa eh cuatrocientos noventa y siete conectados gracias muchachos faltan tres llegamos a los quinientos mil gracias por estar yo me pongo el día en los comentarios cuando carlos asco es oficial algo me dice que es una cuenta fake pero igual es el mejor comentario de la noche la posesión de cristal es más inútil que la marcha de ayer correcto correcto hermano correcto correcto hay 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 dos puntos que quiero remarcar desde la parte de la transmisión pero dale tú primero a ver a ver cuando al principio del partido lo dice diego revagliati porque lo transmite lo que decía roberto mosquera en cancha no tranquilos muchachos vamos a jugar no reventemos el balón hay que manejarlo con paciencia serenidad cabeza fría primer concepto el segundo concepto cuando cristal estaba jugado en minutos setenta sesenta y cinco cuando merlo empieza a lanzar y y riquelme si no me equivoco uno de la lantera le dice omar tranquilo cuál es la palabra de roberto mosquera pero que no lance merlo pídele a tú a upa entiendes claro 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 hay una doble hay una doble versión hay una doble vara hay un doble concepto porque a ver pregunto yo si cristal empatar en el minuto noventa y ocho creo que ese juego ocho más con un gol de cabeza de marco riquelme si no lo expulsaron finalmente de cabeza después de tres pelotazos no lo no lo celebraba roberto igual lo celebraba pero y no te parece que también este no te voy a decir doble discurso pero no es como esto también es que mira decir la palabra roberto decir la palabra soberbia es como siempre vienen juntas en la misma frase pero creo que tiene algo de eso el decir en qué momento ya roberto se iba a poner nervioso o en qué momento iba a decir carajo o sea van doscientos minutos de juego noventa más añadido de la ida noventa más añadido de la vuelta encima el árbitro levante el tiempo añadido y mete ocho minutos más cuando carajos vas a empezar a arriesgar y ahorita también hay gente de cristal que está conectada y yo creo que se hacen la misma pregunta sí totalmente cuando cuando tomas la realidad como lo que tiene que ser no y justo conversaba con gente de cristal en la noche y me decían a ver en el momento más cumbre de roberto directamente ha sido un esporte en cristal a ver el campeonato del dos mil doce que no de principio a fin pero que la final con real las y lazo le costó mucho le costó bastante lo ganó por un poco pero en el rendimiento probablemente le le ha ido muy bien en el anual no de ahí el campeonato va ahora último con con esporte inicial que le hizo muy bien el veinte veinte y recordado adivinacional no que es este agarrar ya un proyecto empezado un plantel armado de lo que venía dejando de profearse y me queda un poco con con esas con ese sin sabor no de lo que dice pregona porque cuando se va bien nacional él dice no es muy complicado o es imposible poder agarrar nuevamente un proyecto avanzado a la siguiente temporada votan al colombiano lo meten a roberto y y asume lo que asume que está bien pero muchas veces lo que dice no lo pregonas y eso termina complicándose y esto es lo que genera el anticuerpo de la gente que normalmente quiere ver a roberto en el piso no debe dirigir mosquera la temporada veintidós en el fútbol a cristal no no ni hablar no voy a lanzar esa encuesta bien bonita obviamente debería preguntar por bustos pero es enfermo preguntar por gusto y ya lo dijo hoy día no lo dijo hoy día en la charla que tuvo como el perú lo dijo barcos también que se queda así que bueno habrá que ver cómo cómo lo manejan en la semana y esto y esto de alianza en general y no voy a decir nombres propios porque tú sabes que si lo puedo decir lo digo no hay ningún problema pero son más de cinco son más de seis de la gente en prensa que desde que llegó carlos bustos dijo no sirve para nada a quien le ha ganado el bueno es fabián empezó a acomodar y fue empezó a encontrar que quizá la posibilidad de poder hallar una fase uno interesante lo hizo medianamente bien el punto más alto llega en la fase dos y ahí es donde buscaban semana a semana editoriales textos de tabloides en los periódicos ya se va a caer carlos bustos no le dar la maña cuando se lesionó farfán le echaron toda la culpa a carlos bustos porque dijeron que era un impresentable que lo forzó y te pregunto vía pregunto a la gente directamente para poder cerrar la idea o sea si ofran dice quiero jugar tú quieres decir no vas a jugar si el pero para 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 acá se puso bonito y no vamos a pelear amigo pero acaso tú no has dicho ayer ayer apenas tú dijiste cuando le preguntan a estos jugadores del plantel de la plantilla actual de alianza quien te trajo todos dicen bustos de acuerdo pero barfán dice bustos barco dice bustos no te discuto pero a ver también no sé si dice bustos no lo sé no si wilmer desde que llegó le agradece mucho la oportunidad carlos pero a lo que voy es si el si el futbolista más jerarquizado del plantel te dice quiero jugar o estoy para jugar y se emociona y lo pone titular es también una predilección el técnico con que estampa aunque con que chapa lo puede decir no pero bueno si orle ya rapidito o sea hasta la última semana de la primera final he leído muchos comentarios donde decían no que alianza no va a salir campeón es muy complicado y alianza con su libreto con su forma con sus automatismos con migues en la cueva con jefferson portales siendo el center rápido sin ser tan rápido con oslin mora haciendo diagonales para adentro levantando la cabeza centrando mejor porque si tú ves el oslin mora de vengo chea que vivía enterrado la cabeza es muy distinto hay puntos favorables y eso no se puede negar ya y eso es para ti cien por ciento trabajo de roberto o sea vellina no existe vellina no existe no 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 o sea vellina existe obviamente vellina es un atrevido es una audaz una persona que loca no 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 digo de eso o sea porque vellina ha hecho la la chamba de de gerenciar directamente no no darle problemas al plantel y hallar la oportunidad de poder bueno vellina por lo menos mejor que marulanda si es no totalmente pero es que es que también es que también ahí es muy relativo pues digo o sea a ver porque vellina como gerente deportivo no tiene mucha historia o sea vellina como gerente deportivo no tiene espalda no tiene nombre pero le ha salido muy bien y lo que me molesta directamente si lo digo es que durante todo el veinte veintiuno el fondo blanca si uno haya dicho nada yo ya se habían pasado por todos los canales hablando de fútbol a yo no los vía pero serían unos carepalos al mango no serían unos carepalos al mango hermano totalmente totalmente a ver vamos con un poquito comentarios adelante samba barbieri diego gerónimo rebasa loco cristal jugó el partido alianza peleó por el título un reto y ojo y esto al hincha de cristal lo debería enojar a andy moreno no pares moreno sebastián debe douglas smith guillermo omar guillermo rimac nache comiso vete por favor bueno este es otro programa martín torres y sabemos que gustos y barcos por no hablar de farfán y aguirre no existen en sudamérica ni en bolivia ni en venezuela serían contratados es gracioso y es triste porque es cierto adelante cabros carros no lo sea no lo sé no yo creo que en bolivia podrían tener trabajo pero es que esa gente que critica pero si entiendo la 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 analogía que intenta ser pero es como que te diga no o sea pasas el año con 11 y te toca ir al próximo año a participar en una universidad nacional o sea tú sabes que no lo vas a hacer pero te van a recordar el día que aprobaste el año no tienes que hacer un análisis más general obviamente tú sabes lo que va a suceder pero pero bueno como te digo y la respuesta va en ese sentido o eres hincha el equipo que perdió hoy día o eres el hincha que perdió el clásico con gol del chico moyano que hoy prácticamente no jugó no mira yo yo te voy a responder esto pero con todo cariño acá hablan de qué tanto o cuánto puede dar determinado intérprete de alianza no incluso lo menciona al entrenador bacán tú te acuerdas mi querido empana 514 conectados mil gracias por estar ahí yo creo que esta idea es bonita cuando nosotros éramos chivolos no o sea cuando teníamos menos 10 años no 19 de pronto o 16 o 15 lo que sea cuando salí el campeón del fútbol peruano te la pasabas hasta quincena de enero hablando de ese campeón correcto antes era hasta otro periodismo deportivo diferente o antes en un diario deportivo era muy difícil que tú veas un 4-2-3-1 no se hablaba de táctica no se hablaba del nuevo carro de waldir se hablaba de mamalú y olchece se hablaba del trencito yo no digo que ese sea un periodismo deportivo mejor o peor pero era diferente hoy se habla mucho más de táctica hoy se dan datos que son incluso mucho más analíticos y todo lo demás pero gracias a dios hemos llegado nosotros que somos hinchas también al fútbol peruano a un nivel en el cual hoy alianza campeonó pero a partir de mañana le van a decir que se refuerce bien para la copa libertadores el hincha alianza su apetito no va a terminar acá idem el hincha de cristal porque seguramente el hincha de cristal bueno alianza no se va a deshacer de bustos porque salió campeón pero cristal si se podría deshacer de roberto porque roberto tampoco es que va a dirigir eternamente a cristal y cristal necesita tener otra perspectiva a futuro dentro del lo que puede ser una campaña en la copa libertadores esto para para dejarte hablar a ti hace unos cuantos años no hubiera sido tocar el tema hace hace unos cuantos años hubiera sido tú tú sabes empanatos trabajado en prensa la la resaca del campeón cuánto te dura hasta navidad huevón sí totalmente y hoy eso ya gracias a dios que de verdad me persino ya no existe hoy la persona debe ser mayor y eso tú sabes que tiene que ver con el tema de las redes sociales la actualización y la exigencia del público porque a ver y seguramente tú lo has podido ver yo le he podido ver cuando te decía no en los noventas principios de los miles hasta la 2010 posiblemente que decía no daría mucho trigo un nuevo jugador de la U quien te desmentía esa noticia o Waldir podía jugar en el Real Madrid me entiendes o sea era más fácil no y como tú mismo lo has dicho y a veces en conversaciones que hemos tenido no al editor se le ocurre algo se levanta con algo en la mañana y esa idea fantasmagórica nebulosa se hace noticia antes era más sencillo pero hoy si tú dices alianza no fue campeón a los cinco segundos te dicen que sí fue campeón es más complicado correcto no y aparte y eso invita a que el periodista se exija y está muy bien yo creo que hay dos niveles de hinchas y no solamente voy a hablar de alianza hoy migues pablo migues que parecía un cartoon que le habían arrancado una ley una un diente no porque así representan a los que no que le decían grande espartano grande la puta madre y todo lo demás el verdadero hincha de alianza el que no quiere pasar vergüenzas en la copa libertadores ese hincha de alianza no le va a aguantar muchas huevadas al equipo nuevamente te digo porque la última experiencia de alianza en la copa libertadores fue estudiantes de mérida no fue nacional quien más estaba en ese grupo racing no racing creo creo que no junior no no sé hermano pero pero hoy y yo como hay tiempo muchachos nos quedan por lo menos 30 minutos bailables podemos quedarnos hasta la una y media de la mañana gracias por estar ahí somos exactamente 518 conectados y somos a ver cuántas manitos arriba mil gracias por premiar nuestra su sintonía con nosotros somos a ver andrés 519 conectados 257 manitos arriba que pueden ser 300 una manito arriba bastará para sonarme vamos a quitarle un 16 sábado de punto de rating a full en américa que ya terminó ya terminó ya terminó nacional racing y estudiante de mérida no ya ves imagínate hablado yo con unos amigos hoy por la por las redes sociales y les decía muchachos hoy el hincha de alianza porque estamos hablando de alianza después hablaremos de cristal de la uva lo que mierda sea pero hoy el hincha de alianza se da cuenta que hay un tipo de refuerzos que te pueden funcionar para determinada campaña pero no son los refuerzos para el uno de perú no son para el perú uno no son para la mitad más uno del del fútbol peruano no son para la la fiesta del pueblo y a qué me refiero voy por con los ejemplos para no hablar huevadas colo ibáñez es un jugador que le pone ganas sí que es hasta carismático pero no es un refuerzo para que sea back centro de alianza lima en copa libertad mauro desviócian mauro desviócian era un delantero que le ponía ganas pero no era un refuerzo para ser campeón león arpajó y metió 500.000 goles en unión comercio en tarapoto ahí pero no es un refuerzo para alianza y tú te das cuenta que hoy hoy la cerda entró jugó los 15 últimos minutos terminó el partido del tipo de se quebró empezó a llorar abrazó su esposa y todo lo demás pero ese tipo no le puede renovar contrato correcto no le puede renovar contrato y lo mismo también tendría que haber una junta de gente que hable de fútbol que se dé cuenta que arley tampoco le puede renovar contrato que a que a cómo se llama que al da ir tampoco al da ir hermano al da ir al da ir al da ir al da ir como se dice silvio bolivia bolivia al da ir al da ir al da ir hermano hay refuerzos y por eso digo la próxima prueba de fuego de alianza lima se llama la copa libertadores hay que tener mucho cuidado hay que tener mucho cuidado porque antes de que entres tú y te voy a dejar hablar después de estos 517 conectados si alianza pende solamente de ese único hilo que se llama eran barcos están cagados cagados bustos tiene que darme soluciones y no problemas chau a ver con con respecto a bustos me parece que ahí tendría que verse cuál es la jerarquía o qué es lo que quiere para un proyecto no si es a mediano plazo a largo plazo cuando se sienta con la gente con la gente de fútbol y le diga no sabes que carlos tienen la oportunidad de decir estos chicos no tienen contrato se les renueva sí o no ya lo dirá estos chicos tienen contrato quieres que continúen los prestemos sí o no y normalmente lo que sucede en el fútbol y está mal y siempre lo he dicho le pasa a cualquier técnico de nivel muy bajo a cualquier técnico de nivel altísimo que muchas veces cuando el grupo le da réditos o le da títulos tienen que pagar favores y renuevas contratos que no tienes que renovar y mantienes en el 11 a futbolistas que no tienen que continuar y es muy complicado y como siempre lo digo si el proyecto tiene que evolucionar también tiene que evolucionar la proyección de las aptitudes y de lo que quieres obtener directamente y tú lo has hecho muy buen resumen o sea si hablamos de refuerzos benítez no tendría que continuar si hablamos de refuerzos la serra no tendría que continuar y así muchos más seguramente y ahí se verá cuál es la intención de gustos no para lo que para lo que quiero cerrar sin venda la idea para renovar y también para poder ver qué es lo que puede traer de afuera cuánta manija tiene para poder contratar de extranjeros y lo que siempre he dicho yo y ahí acá un poquito me me golpeó el pecho roberto mosquera conoce muy bien el medio local pero a nivel internacional siempre trae jugadores defectuosos siempre trae jugadores defectuosos o que no le rinden para ser criterioso refuerzos extranjeros de roberto mosquera yo no recuerdo ninguno bueno pero bueno habrá que ver cómo lo maneja bustos que que hoy reconfirmó que se va a quedar en alianza y lo mismo este hernán bajos a ver este sinceramente mi querido amigo yo creo que lo has dicho de una manera suave no o sea este porque realmente la copa libertadores para alianza y cristal está la vuelta de la esquina no claro o sea mucho mucho ahí no no hay que analizar no no mucho no aguanta el análisis y yo creo que este comentario que ahorita está posteado tiene bastante que ver el barcelona guardiola lo eliminó el inter de mauriño después de 10 años quien quedó en la historia todos tratan de jugar con el barcelona guardiola o como la huevada del inter yo creo que este es evidentemente ese es el ejemplo de alianza lima no porque es como decir este no me importa nada ser pragmático ganar a la que rayos o a la que chucha porque ya son una de la mañana y no importa porque igual que hay que levantar el título ayer tú defendías esa idea papá pero yo creo que mira tarde o temprano tarde o temprano alianza se va a dar cuenta tal como ocurrió con pablo porque a pablo en su momento al tipo lo adoraban y como se fue pablo se fue por la puerta trasera entrenando la dirigiendo ese clásico antes del covid con jean y y casaca y con los pasajes comprados y y ojo que yo creo que el 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 alianza de pablo era más concienzuda la intención de jugar así al juego directo que la que tiene bustos tú me dirás internamente lo conoces tan concha su madre porque bustos no puedes haber salido campeón del fútbol peruano solamente con casualidades a eso seguramente vas a ser tú pero yo te voy yo te respondería mi querido amigo que este alianza tenía mucha mística y que tenía que empatar el marcador a qué me refiero con esto el año pasado bajé entonces ni siquiera un descenso lo va a tapar un campeonato pero es lo más cercano que puede estar de que mi hinchada se olvide y aparte también papá hay que recordar que este año alianza no tuvo rivales internacionales el internacional te desnuda todo y a todos sí totalmente me parece que va un poco en ese sentido y habrá que ver no qué es lo que dice bustos en su primera conferencia de prensa de pretemporada no cuando le pregunte profesor bustos el veinte veintidós copa libertadores para qué esta alianza si es frontal dice vamos a participar porque nos toca y si quiere mentir si quiere engañar dirá no vamos a competir lo que mario sala no lo que el joven coche en su momento pero bueno habrá que ver simplemente como te digo hoy 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 más es 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 la sonrisa del hincha que todavía está en la calle que posee sus cosas en en las redes sociales del hincha que hace un año se salía de todos los grupos de whatsapp y hoy pregona que esa alianza está a morir no pero ya está bien es parte del fútbol y no se tienen por qué cortarle a la emoción infelicidad de nadie pero es parte del fútbol desde la perspectiva de que el hincha no tiene la culpa de nada pues no totalmente totalmente correcto mira acá dice luis que arroba a nash o a nash dice me encanta porque ya no les interesa lo que hablamos nosotros el el ciento veinte años si no consigues ni veinticinco títulos comiso vete por favor upa empanada mándese las primicias de la sc seguirán los pelados mosquera enrique el me no debería seguir no debería seguir roberto no pero ese es tu deseo o es tu información no pero es que a ver como te ninguna de las dos no no como deseo por por un tema de proyecto no y hoy me parece que el hincha cristal ya lo ya lo tomó como una realidad no o sea hay hay gratitud porque roberto es un jugador histórico es un técnico que le da dos títulos y todo lo demás pero si te pones a hacer el balance lo que significa nivel internacional que es lo que quiere cristal posiblemente no puedas encontrar esa situación pero y lo de riquelme bueno habrá que ver no es que como te digo todo va a tener que ver con con el tema de decisiones y qué es lo que desea el el entrenador por así decirlo elvis javier guamando entendió todo a denle un programa de fútbol este muchacho totalmente 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 o sea alianza justo campeón pero si sporting cristal no hizo un mísero gol en 180 minutos no lo que no tiene un nueve no lo sé bueno empanada es que ayer tú hasta las tres de la mañana te has dedicado a defenderlo a riquelme hermano pero yo no lo sé a te digo que tonto no lo soy a sí pero como te digo y podría ser hasta cancino no no le he visto a marco riquelme perder un gol debajo del arco pero pero es eso o sea hoy me parece que cristal sí jugó para riquelme y se vio no en la desesperación pero ese libreto no se manejó durante todo el año por eso te digo ya cuando escuchamos a roberto hay muy poca autocrítica y hay muy poco concepto de fútbol normalmente va por el lado emotivo por el tema de sentimientos cuando pierde así que habrá que ver cuál es el balance y qué es lo que dice cristal directamente las próximas semanas porque a ver el campeonato tengo entendido que va a arrancar en enero quincena estamos a la vuelta nada más el campeonato así que estamos pegaditos también a pretemporadas y ahora que ver cómo lo manejan no correcto ever n garabito mel así como descendimos en cancha y el tas nos salvó es la misma vaina del tas con la selección discutirán discutirán yo tengo un concepto muy claro de ese tema y realmente no lo quisiera dar en extenso porque como les digo hoy el momento del hincha de alianza es de celebrar pero como lo ha preguntado ever n garabito mel lo voy a responder alianza sí debió jugar segunda por eso digo mejor de hablar de ese tema porque yo no le quiero quitar hoy alianza la chapa de campeón o desmerecer y todo lo demás pero también es cierto que alianza debió jugar segunda y sabe que es lo peor de todo que es el microcosmos de la justicia del fútbol peruano alianza reclamó al tas porque quemó las dos instancias de la justicia peruana cómo se llama eso mesa de de licencias cómo se llama comisión de justicia justicia usted debe saber el nombre hermano ya ya huevo una creo que es la máxima es la que sale de avidena no pero hay una previa bueno no lo sé hay dos instancias a la mierda ya se quemó esas dos instancias y alianza baltas es que no quiero hablar de esto voy a hablar 30 segundos de esto y alianza baltas pero el club peruano el club peruano acepta las reglas del juego de los peruanos acaso dime tú empanada dime tú y niégame que todos aquí los peruanos sabemos que los clubes de provincia no pagan a tiempo que sabemos de los clubes de provincia no terminan de pagarte hasta el fin de año y solamente si no desciendes obviamente que ese cronograma de pagos está hasta las huevas pero por qué alianza no se queja todos los años que vaya a ver cómo es el cronograma de pagos de los otros equipos porque no le convenía huevón metió el tiro al cielo para salvarse a sí mismo no en busca de una verdadera justicia porque si no todos los clubes pitarían todos los años es así es así carajo es así y es como decir no este el año que descienda la u también se va a quejar y habrá un caimanes o habrá un es por rosario un rosario o habrá un yacuabamba o habrá un total chalaco o habrá un wii cerrato ahora la concha de mi madre que también no va a haber pagado completo y hacen el cambio de 100 de ese por no haber pagado y le das un beneficio deportivo al cual debería tener una multa de plata porque alianza se ganó su descenso en la cancha alianza de 12 puntos tenía que sumar uno y no sumó ni uno carajo y asco y falló un penal contra huancayo y el otro muchacho le metió gol de tiro libre y fue el mismo árbitro y a la mierda es la verdad alianza debió jugar la segunda no hablo más y seguimos celebrando alianza pero es la verdad yo no lo puedo negar y me dirán loco eres un bastardo eres un idiota estás hablando porque eres hincha de la u la u no debería existir la u no debería existir huevón la u con la con la ley de los procesos concursales que existe la nueva que existe desde el gobierno de humala 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 ya fue presidente ya estuvo preso ya salió y todavía la u no le aprueban un cronograma de pagos todavía la u sigue concursada todavía la u se pelearán eternamente entre sunat y gremco y la deuda sigue creciendo y todas las dirigencias entran a saquear y simplemente reiner torre diciendo que va a ayudarlos imagínate hermano o sea es un caos a mí me han cerrado un una tienda de snacks sociedad anónima por no pagar y la u que también es una empresa no la cierran qué tal concha carajo qué tal concha que estoy odio a todo huevón y cualquier cosa que sea injusta yo lo no me puedo caer lo tengo que decir hermano acá el menos pecador no tampoco soy hinche cristal no me jodan el menos pecador es cristal porque cristal radican las cosas en su soberbia y su soberbia en un tanto por ciento muy generoso depende roberto a ver andrés a ver andrés tú te emocionaste tú te emocionaste yo no me emociono una pregunta podemos decir que finalmente estamos en el peor nivel de nuestra historia oficialmente somos los peores de toda yo no entiendo sinceramente y yo no entiendo por qué el hinche cristal o el hinche de la u quiere torpedir el triunfo de alianza ese pensamiento siniestro maquiavélico y crítico podrían usarlo para que de puertas adentro puedan destruir todo lo que está mal o sea si le bajas la la vara al campeón 2021 ese campeón 2021 dio la vuelta en tu cara ese campeón 2021 ese campeón 2021 no le pudiste marcar un gol ese campeón 2021 su portero quemó 15 minutos de 90 reglamentarios 15 minutos se consagró hoy como portero de equipo grande para los que dudaban de ángelo campos y lo que decían no va a venir un extranjero que va a venir lindos a venir de ella quien lo saca hoy día campos del porte del arco de alianza lima no lo tiene por qué sacar nadie los campos que en marzo eh todavía salió como refuerzo de stein increíble correcto y que locura no y para la fecha cuatro recién tuvo que esperar que riavenera se coma cincuenta mil goles pero pero es así lastimosamente no por por un tema de de qué sé yo no no lo sé no 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 podría entenderlo pero pero en hora buena no y como te digo o sea utilizar todas tus balas utilizar todo el pensamiento crítico y molesto y enojado para poder buscar explicaciones no o sea que la directiva pueda decir qué es lo que pasó este año cuál es la intención para la próxima por qué no entró grimaldo en lista de convocados y si marchan que raro no o sea son muchas cosas que seguramente el hincha con el pasar de los días se va a dar cuenta pero raro no domingo lunes martes seguir pegando la alianza que ha sido el campeón no lo entiendo sinceramente acá hay bueno entonces finalmente tú que le respondes a martín torres somos los peores de toda américa hace rato no bueno eso desde que competimos en copa libertadores no correcto gracias acá hay otra pregunta para empanada señor usted cree que si alianza se salvaba del descenso en el 2020 este año había reestructuración ayer lo hablábamos no para mí sí porque no no para mí sí porque había habían existido muchos excesos no extradeportivos el tema de leado el tema de llandés el tema de gómez y todo lo demás lo que se hablaba en alianza era eso que pase o no era otra situación pero tuvieron que irse a la baja para que se vaya prácticamente el 80% del equipo sí bueno yo yo creo que hubiera habido una reestructuración pero es bien loco pensar porque ayer también lo dije sería bien trastornado pensar que a ver voy a ser muy muy directo leo hace cuánto tiempo que estaba diciendo que ya era su última campaña hace cinco años hueón por lo menos hasta antes de ser campeón claro exacto no y después también no pero hasta antes de ser campeón vendía que ya estaba saliendo no metió el año de su vida el mejor de su carrera y casi lo llevan al mundial pero bueno la gente ya a eso voy pero pero leao por algún motivo u otro se quedaba ya salí campeón un año más a la mierda no ahora este puede quiero jugar mundial un año más vamos ahora volví a llegar la final del fútbol peruano porque en el 18 alianza juega la final también ya un año más ya y un año más y al siguiente año le trajeron a pedro galese por lo por lo que no pudo ser titular el 100% ya un año más que chucha y yo digo y yo decía será o sea estoy yendo contra lo en lo contrafáctico es decir contra los hechos no suscitados no si alianza no bajaba el año pasado de pronto ahorita leao no estaría comentando con con los blancos privilegiados de apresión si no estaría ahora mismo en el arco de alianza es una es una una paja mental pero no estaría muy lejos de ser realidad hermano o sea el el hecho de haber bajado si le significó alianza una poda mayúscula una poda grande eso no se puede negar sí de hecho que sí pero pero bueno ya está no o sea como te digo o sea a ver y lo más gracioso es que seguramente mañana la la primera voz que se va a escuchar la de leao no la que el hincha alianza quiere escuchar la que el hincha del fútbol pero no va a querer escuchar y seguramente leyendo un poquito este leao va a contar anécdotas de lo que pasó el 2020 o va a querer bajarle la línea a este campeonato comparándolo con el de pablo vengochea 2017 no pero bueno wow lo que has dicho es muy fuerte amigo lo que has dicho es muy fuerte muy fuerte o sea que eso es prácticamente como meterte un balazo solamente por meterle un balazo a tu hermano solo por salvar tu vida hermano pero tú crees que en el fútbol no hay envidia no hay recontra envidia hay recontra envidia es más yo hablaba con una persona que era que es muy hincha de alianza y que me dice que me decía leao estaba por ser un arquero recordado en la historia de alianza no te digo un ídolo pero un arquero recordado un muy buen arquero recordado pero con la campaña que se metió el año que alianza descendió acuerdas de ese gol contra cienciano que leao se tira para un lado y la pelota entra dando botes por el otro casi pidiendo permiso una cosa no voy a decir que se dejó meter el gol pero este rara rara no digo no ojo no digo que el jugador se echó lo digo que estaba desde un punto de vista de un nivel deportivo muy bajo muy bajo pero hoy según bueno no sé qué opinan los hinchas de alianza pero hoy a leao butrón ya muchos no lo quieren o sea lo tienen como un arquero más o normalito como dirían algunos no está ya en el olimpo de los jugadores recordados en alianza lima dale tengo un mensaje a ver andrés jl torrejón alvarado esto ya lo vi en abril pedirán la cabeza de bustos adelante cabroscar sí pues pero es como te digo ya el fútbol pero no es muy cíclico no tendría que no está descubriendo nada no es normal es común porque la copa libertad es estructurada de carne tanto para san martín para binacional para alianza lima como para cristal no es casualidad que cristal desde el 2004 no pase de fase o sea no es tan complicado muchachos o sea no no siempre como como le digo normalmente a los chicos más más jóvenes no no por tú exaltarte tienes que matar al otro no tienes que hacerlo a ver mario ser nos arregló la pauta nos arregló recontra la pauta cinco lucasas acéptalo acéptalo alejo duarte bueno este hincha de quién es y la dice sí 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 acéptalo ángelo campos mario serra fue más si te jode ya quisiera que haya dicho eso toño barra ya quisiera correcto corre no que hermano toño barra no voy a hablar porque lo quiero mucho si te jode lo injusto porque no hablas de diego aro que le anuló un gol legítimo a la sc al final ese gol definió muchas cosas yo creo que eso tú no lo no comulgas empanada no no porque no el gol de riquelme que la anulan supuestamente va al ángulo y campos ni se tira porque había sonado el pitazo pero bueno como te digo es normal no lo entiendo pero es normal cuando yo veía el partido de hoy por la tarde quiero intentar recordar sobre la marcha porque ya estamos conversando con nosotros a ver andrés tengo mis hermanos de la gatita tengo un mensaje tengo un mensaje para ti de una persona que conocemos muy bien y que bueno se hizo una cena y mañana hoy día tenía que hacerse una cena también porque apostamos por interno dice habla como periodista habla como periodista no como hincha que te vamos a preguntar si tú crees que sabes de fútbol el fútbol es generoso más bien contigo no sabes nada ni cómo se manejó todo en federación investiga aprende pero bueno 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 louis sáenz cinco cocachos de mano es que ya que me que ignorar con esa realidad el tipo me destroza no lo entiendo o sea me metí unas balas que yo ya no sé cómo qué decir o sea es como decir hoy con chatumare pero igual te quiero ver el lunes feliz no entiendo no lo entiendo y para unificar ideas a chilear se despidió hace unas horas de orense y toda la noche está dando el rt alianza lima creo que es evidente que viene a chilear no que raro no bueno que raro no para él porque él fue el primero que lo dijo porque es contacto en ecuador y ahorita se ve sacada dice que no él dice no él siempre dice que sí hermano porque es este de eso de esos de esa gente que bueno sabe a lo que se dedica pero igual le gusta ensanchar el pecho no está muy bien está muy bien louis zulli waldir saenz con esa realidad aún así le exigen a gareca que nos lleva una copa del mundo los jugadores profesionales no salen del aire saludos a celi manco reina pachas y cuevas también diría yo etcétera adelante empanada no de hecho de hecho es es un común denominador no el tema del fútbol peruano a ver kevin esto está bacano y en full hd se parece kevin se parece a mi amigo ardilla yo tenía en el barrio un amigo ardilla que tiene unos dientecitos un saludo a mi amigo ardilla que ya está en los cielos digo en los cielos porque es piloto piloto comercial de audición comercial loco vázquez que opina de la religión del toque de mosquera y su religión del toque que no sirvió para ni mierda en la final hay julita es una palabra fuerte de lo que voy a decir pero ya hace rato que ese discurso de roberto yo yo defino las cosas en tres en tres con tres simbologías el signo de más cuando aporta el signo de menos cuando contamina no cuando perjudica y le puedo poner un cero cuando es algo inocuo símbolo de barmandito de mil oficios algo inocuo algo que no me interesa demasiado algo que no jode no cuando tienes un técnico que en efecto es tiene estas declaraciones explosivas o de pronto un técnico que no habla nada si tú no lo llevas a un siguiente nivel lo que habla el técnico te lo pasas por las boloñas porque por las joanas boloñas no porque finalmente son los tres puntos que suma el equipo los fines de semana los que te van a llevar a una copa los que te van a hacer bajar o los que te van a hacer campeón pero dentro de estos tres niveles la soberbia de roberto nunca para mí fue positiva ya tampoco es inocua porque ya el hincha se dio cuenta hace rato sino que hace rato que eso perjudica y cada vez que el hincha cristal lo escucha mosquera no quiero ser muy severo no sé qué opinarán los hinchas de cristal que también están conectados a esta hora 1 y 23 nos quedan 10 15 minutazos bailables pero quisiera yo saber hermano cualquier hincha de cristal también ya despertó ya abrió los ojos ya abrió los ojos y si tú le preguntas al hincha cristal si cree que alguna vez irá a los octavos de final de la copa libertadores con ese entrenador te van a decir que no chao yo creo que es así corozo y herrera deben estarse cagando de risa pavo bueno esto no 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 es muy fuerte no lo voy no lo igual la gente lo está leyendo pero bueno ya es una opinión nirvana jl 9 un saludo para ti papá lindo cristal no campeonó porque alianza quiso más ser el ganador y porque la esc el optimismo se volvió soberbia no puede ser un refuerzo un jugador al borde de la obesidad un saludo a persi prado no es muy esta estas tres líneas bueno cabroscar es la cuarta línea son virtuosas son virtuosas ya quisieran muchos periodistas escribir una una columna de opinión así no y y a ver suponga a ver bien también déjame cerrar una idea supongamos no que fuese cualquier técnico de cualquier otro equipo hay acucho fútbol club pepito de los cañones el entrenador dicen que viene el presi prado con sobrepeso y todo lo que ha soportado cristal este año el 10 que sea marchan que prado sea tu tu refuerzo que riquelmen no haya rendido y demás no le han pegado a cristal porque roberto es el técnico es simplemente por eso pero ya bacán porque acá podemos discutir un poco pero tú ayer decías que roberto aprobó estos fichajes o vamos a hacer una desambiguación entre aprobó consintió pidió y aceptó que son palabras cuatro palabras es que a ver es que a ver esto ya pasó en el 2013 cuando lo echan a roberto y él dice que se va porque le impusieron futbolistas pero lo echan en agosto en julio mitad de temporada sí y como siempre lo he dicho y en conferencia me acuerdo un par de saber le preguntaba no profesor si si en su momento le metieron futbolistas porque no renunció en ese instante no no es complicado que hay que verlo y por su tío ya hay que ver cómo termina la historia o como es que proyecta no como es que progresa si no continúa el proceso de roberto mosquera tenlo por seguro que va a ser una conferencia ver una entrevista donde va a matar absolutamente todos wow mira yo yo creo que ya para mí lo que está pasando en cristal ya es un vaso que se va a desbordar todavía no se ha desbordado porque si es que queremos ver este vaso medio lleno cristal ya jugó la final y cristal es el segundo del fútbol peruano y cristal va a ir a la copa libertadores como peru 2 o sea poca cosa pese a que somos peruanos poca cosa no lo es pero y yo no escúchame para para que tú entres lo escuchaba no me acuerdo si a a revagliati o a quien más estuvo comentando revagliati bengolea y anelí arias no anelí arias narrando un saludo a la porrista el boys anelí arias no lo sé no lo sé no lo sé cómo se llama el gordito de medio canoso que parece la rata de harry potter la rata de harry potter correcto correcto la rata de harry potter cómo se llama ramiro rodríguez un abrazo un abrazo para él un saludo yo lo sigo desde que hacía pitazo final a un saludo a ramiro grandes recuerdos grandes recuerdos correcto cuando lo escuchabas en en 11 60 radio noticias con la radio de tu abuelo pero tu abuelo no es que tenía radio sino que era guachimán aparte no correcto bueno este ya me olvidé lo que iba a decir bueno me he disipado me 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 estoy nerviosa ah correcto correcto dijeron qué maldición de los años impares uno me acuerdo quién lo dijo qué maldición de los años impares lo dijo revagliati lo dijo diego edgardo revagliati dijo qué maldición de los años impares en cristal yo creo que no 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 puedes reducir un análisis al a la cábala no o al azar ni hablar entonces pero yo lo voy a tomar como dice el chavo tómero por el lado amable esto quiere decir que cristal cada dos años llega dos veces a la final en promedio pero hay una la campeona y la otra queda segundo entonces es recontra buena campaña cristal pero hoy el hincha de cristal ya no se come esa huevada ya no ya hermano ya dame a ver quiero mira voy a voy a repasar la encuesta y voy a lanzar una encuesta que hace rato que me hubiera encantado solo que antes yo trabajaba en programas de internet que no eran de mi página ahora podemos hacer lo que no dé la gana hermano podemos podemos lanzar la encuesta que que nos dé la gana debe dirigir mosquera la temporada dos mil veintidós a Sporting Cristal hace treinta y ocho minutos lancé la encuesta y han votado trescientas once personas si a la miércoles huevón está más apretado de lo que pensé huevón mira debe dirigir roberto hoy la gente se enferma no pero esto va esto va un poco muy cercano a lo que pasó ayer no cuál fue la encuesta ayer perdón me me olvidé quién quién será el campeón del fútbol peruano temporada mil veintiuno ya pero los de cristal los que votaron a favor de cristal eran los hincha cristal y los hincha de la u y hoy los que quieren que se quede roberto son los hinchas de alianza y los hincha de la u por joder correcto a ver bueno voy a repasar cuarenta y tres por ciento si debe dirigir roberto mosquera en el dos mil veintidós cincuenta y siete por ciento no debe dirigir mosquera el dos mil veintidós qué pregunta bonita había se me había ocurrido acá para cambiar esta encuesta se me fue huevón qué era lo que quería preguntar ah ya esta esta es muy buena esta es muy buena muy buena muy buena la gente dirá por qué si alianza es campeón lances encuesta de cristal pero déjame trabajar amigo te juro que te juro que les va a gustar te juro que les va a gustar y todavía tuvimos la osadía de pensar que podían llegar a penales no bueno no pero acá la decepción creo que termina siendo cristal no porque no es una mala expectativa pero es que a ver o sea como te digo si el si al minuto tres o cuatro creo que es que llega el primer ataque quizá y joder la clava abajo hubiese sido distinta la historia o al minuto noventa y tantos que la meten el palo y pica afuera o sea son cosas el fútbol es así o sea es inexplicable sinceramente mira te voy a lanzar esta encuesta bonita nos quedan diez minutazos bailables hermano porque mañana sí que tenemos que hacer miles de cosas y juntos es lo peor correcto que es más importante para el hincha cristal un título nacional no voy a poner octavos de copa voy a poner cuartos de copa porque octavos de copa es pasar una sola fase que ojo para el perón es harto complicado pero voy a poner harto cuartos de copa cuartos de libertadores qué crees que la gente va a votar no yo creo que la copa totalmente a ver qué es más importante para el hincha cristal o el o un título nacional o llegar a cuartos de libertadores a ver vamos a ver preguntar a tu comunidad adelante cabros car ahí está lanzadita la encuesta muchachos mil gracias encantado no no aparece la encuesta de youtube está hasta las huevas ya está ya está ya está ya está a ver muchachos me pongo un poco el día en comentarios acá me preguntan por jover qué decir de jover amigo jover no sirve ni para pelear en las finales háblame panetones con maravarrera háblame pechugas de pollo con pamela johnson lo que faltó a mosquera era decirles que luego de tener el balón debieron disparar el arco el pulpo pol un punto para ti punto para el pulpo pol mosquera tiene la culpa de que jover ávila y riquelme se fallen goles debajo del arco roger young punto para ti también tiene razón tiene razón corozo metiéndole gol y eliminando a la américa y cristal perdiendo la final eso se llama no lo sé no lo sé el fútbol es tan 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 cambiante pero bueno con la gusano gol perú una porquería los comisionistas no no mi mamá mi mamá mi mamá los de cristal queremos llegar a fases definitorias de libertadores o mínimo sudamericana no ligas de m jover no campeonó en sus tres últimas finales tiene razón a correcto tiene razón tiene razón y si esto fuera verdad que obviamente yo no digo no le entra a jover pero sería como equipo que tiene a jover esa campaña no termina en título o que no juegue las finales no o que no juegue claro los dos equipos son limitados en diferentes propuestas uno asume el ataque posesión y el otro el juego directo y defensivo pero no cuentan con futbolistas de categoría muy bien para el nivel internacional grande muy bien grande 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 mi querido chávez santana hijo de carlos de carlos santana creo yo que está graficando lo que significa no importa finalmente la escuela o la táctica o la corriente que utilices sino que igual sea cual sea el camino que elijas la distancia gigantesca con el con el contexto internacional no pero ahí tiene que verlo lo que conversamos hace un toque no de la manija del entrenador como reforzarse como asesorarse a quien traes a quien dejas como proyectos tu futuro o sea sin ánimo de comparar no sé creo que normalmente lo que se utiliza en estos ejemplos es el caso de diego pablo simeone no que a mí no me gusta pero como llegó al atletico madrid fue progresando temporada temporada fue cambiando fue poniendo fue mejorando fue ganando fue perdiendo y fue proyectando un proceso a mediante o largo plazo de forma correcta siempre escogiendo él así que habrá que ver cómo es que lo maneja en este caso si es que continúa roberto y el tema de carlos busos no correcto a ver las cosas claras alianza contrató ex jugadores para la segunda y salió campeón en primera sólo pasa aquí en perú yo no creo que esté a ese nivel pero lo que sí mi querido pulpo pol es que eran 14 15 18 muchachos que no se conocían o sea el vestuario de alianza no existía flaco no existía rocky raccoon yo no soy hincha de nadie correcto rocky raccoon es hincha de la selección como yo arriba perú carajo pero me da lástima que jugadores como wilmer que en su mejor época eran mediocres y se fallaban goles debajo del arco ahora sean titulares en una final esa huevada es sintomática oe rocky raccoon entendió todo a rocky raccoon entendió todo raccoon creo que es mapache en inglés no sé que es un animal ahí medio de la fauna gringa mi viejito con más de 80 años encima tiene más movilidad que farfán hermano actualmente jefferson anda estafando en el verde y encima quieren traerlo a paolo adelante cabros car pero acaso dame dime dime justo te pasé un link de una declaración de juan roman riquelme porque y veo que todo el mundo está bajando la línea alianza lima dicen que juega mal que es pésimo y todo lo demás y lo que dice riquelme podría servir en este momento a ver a exponer como audio como vídeo no creo que te lo bajen por vídeo pero bueno sería lindo para que escuches un poquito de fútbol porque capaz a mí no me creen porque de fútbol no sé nada no claro a ti o a mí no me creen pero claro lo dice riquelme en su momento cuando jugaba con falsioni creo técnico discutido y dice fútbol de una forma muy clara aquí rodrigo gordillo que tiene la foto de cómo se llama este muchacho anthony hopkins no en el en janival en janival lector lo mejor de todo es que la selección podría sumar un backcento de un metro noventa y cuatro con amanda portales muy bien yo creo que manito arriba no como diría richard swing carita feliz para jorge benavides carita correcto para jorge benavides yo creo que sí y te imaginas una saga central de perú con amanda portales de uno noventa y cuatro y dulanto sanguinetti de uno noventa y cinco o sea es fuerte no porque no fuerte porque no porque no claro que sí porque no se puede dar se puede dar todo es posible claro quien riquelme el de cristal no juan román hermano hay dos para mí en el mundo hay dos riquelmes uno es larisa y otro es román y el pedazo riquelme si hoy se hubiera podido considerar otra cosa voy a compartir esto que me está diciendo a mi amigo empanada en donde es el link whatsapp no a ver andrés a ver andrés no es olé tv yo no creo que pase nada y aparte creo que los con diez años de antigüedad se liberan la mayoría de derechos de muchas de muchas conferencias de prensa no no hay mucho problema tranquilo y mi nivel no lo voy a no lo no lo voy a ver cómo cómo es esto de nueve reinas no digamos esta cosa filosófica que una declaración de hace más de quince ojo una última pregunta antes de compartirlo es el riquelme jugador o ya el riquelme dirigente con falsioni cuando boca ganaba pero no juega bien ya vamos vamos ya ya sé cuál es ya sé cuál es entonces seremos menos malos una una así a ver a ver a ver andrés ya te bajé la llanta de tu pepa pero bueno ahí está esto es amor romana estamos en vivo para el programa de fernando niembro las voces del fútbol radio 9 se habla mucho de del nivel de juego de boca porque eso es uno de los referentes del plantel cómo juega este boca te gusta cómo juega juega bien juega mal gana porque tiene suerte a vos te gusta no a mí no tiene suerte un poco hace 50 partidos tiene eso está bien por eso te pregunta vos cada uno puede opinar lo que quieras tu opinión cuál es la mía es mía me la guardo para mí como que somos el mejor del país somos el único equipo que está en la final de la copa argentina el único equipo argentino que está en la semifinal de la copa libertadores y somos el único puntero del fútbol argentino me parece no si nosotros jugamos mal y si a vos no te gusta cómo jugamos nosotros ahora yo te voy a preguntar a vos cómo juegan los otros 18 equipos de fútbol argentino peor que boca hace cuánto bastante tiempo el campeón del torneo pasado fuimos nosotros sí es cierto y ahora estamos primero solo es cierto seremos menos malo que lo demandas el tipo mierda que fuerte huevón que o sea riquelme era crack con la pelota y era más crack para para declarar no yo creo que esto podría ser idem idem o sea metida esta declaración pero en las palabras de algún referente y o en comando técnico de alianza lima pero no tiene la facilidad de palabra no tiene la facilidad de palabra de román es como decir como lo tú lo decías un rato mi querido empanada este huevón que están todas las mal de alianza si es el equipo que ha campeonado en tu cara pero es como decir si es mediocre tú que eres no en resumen o sea claro o sea te hizo un gol y no se dejó meter un gol y tú supuestamente es el equipo que más goles marcó en el año que estadísticamente es así pero no te alcanzó los dos partidos más importantes del año o sea algo de crítica tiene que haber no no y a ver tú lo has resumido en román yo lo voy a resumir como alan garcía o sea dicen que alianza es malo dicen que tú eres mejor alan garcía antes de meterse el balazo demuéstrenlo pues imbéciles demuéstrenlo demuéstrenlo pues o sea cristal méteme un gol en ciento en doscientos minutos demuéstrenlo pues imbéciles es así claro y ojo y ojo también tengo que agregar una cosa esta fantasía es hasta que crucemos la verdad el año nuevo bueno vamos al año listo claro se acabó el año y listo muchachos se acabó también demuéstrenlo pues imbéciles lo mismo que pablo en el diecisiete mira cómo acabó buenas noches vecindad dice jl torrejón alvarado alvarado dice locos sin vainas pero en nuestro torneo hay que pedirles algo más a los equipos con la pelota el ratoneo lo puedo respetar al cruzar la frontera pero acá ofrezcan alguito mejor roger rabbit palomares entendió todo y te voy a aumentar una cosa porque en van a oírte saco ganas de hablar lo que acá dice mi querido rabbit palomares es el mejor cómo lo puedo decir la el mejor tubo de ensayo el mejor banco de pruebas porque si tú le quieres ganar a sao paulo en el morumbí o le quieres ganar a river o a boca palmeiras gremio ni en mierda se te ocurra osana potencia del fútbol internacional si tú le quieres ganar a un gran equipo en la copa libertadores pues empieza poniendo esa maquinaria a prueba contra es por rosario contra comerciantes unidos contra los caimanes contra total chalaco y contra contra todos esos equipos del fútbol perono que un año existen y otro año ya no existen o sea es bueno que tú lances esa maquinaria y le empieces a intentar usar desde ya punto para roger palomares y mario cr acumula con esto no en copa si puedo ir poquito atrás pero en la liga uno no seas pendejo y es más empanada eso me hace recordar una cosa que me acaba de activar este gen futbolístico la bustoneta se la van a meter muy al poto muy al poto en la copa libertadores hay mucha gente que no lo sabe me dirán lo que eres un idiota al explicar cuando dicen bustoneta es la furgoneta ponerla en la puerta del arco para que no pasen los goles es eso es el conceptualmente a eso se refiere no es que es un grupo de amigos se sube un bus parrandero y todo lo demás o sea todo empieza con la escaloneta o el cholo simeone poniendo el bus atrás o mourinho poniendo el bus atrás o sea ese es el origen y si me hablas de bustoneta huevón tú me hablas de bustoneta que la bustoneta es una estrategia para ganar pero me ponen la bustoneta contra cantolao en el estadio de san marcos a puerta cerrada y tienes que usar la bustoneta y encima ganas por la mínima como rayos va a ser poner la bustoneta contra inter de puerto alegre contra atlético nacional contra river contra racing contra boca contra vélez contra independiente cómo será o sea te van a patear el trasero o sea si le estás ganando poniendo los del poto atrás contra cantolao en san marcos a puerta cerrada no eso y te funciona con las justas la bustoneta se la van a meter muy al poto adelante cabros cara dale si puede ser puede ser y mirar quizás hasta puede ser una falta de respeto pero creo que hasta pueden ir en el caso no como el tema de palmeiras o sea palmeiras que ha sido reciente campeón de copa libertadores en el brasileño juega muy mal ya vistosamente no juega y le alcanza para ganar la copa libertadores no estoy diciendo que alianza lo va a ganar pero si quiere seguir en esa senda en ese criterio en ese camino tendrá que copiar lo bueno dentro de lo malo lo más positivo no júnior sarmiento entendió todo acá en la liga uno ese ratoneo les funciona porque los equipos no tienen jerarquía pero afuera van a decir mi mamá mi mamá si van a decir mi mamá mi mamá totalmente ejemplo de grupo para alianza nacional que se debe referir al nacional club de fútbol el equipo de uruguay corintians a la mierda qué fuerte weón nacional corintians alianza lima y talleres o sea traducción un equipo brasilero un equipo argentino y un equipo uruguayo yo creo que buenas noches mis amigos no totalmente aunque te digo una te traslado la inquietud me lo decía un amigo hoy hoy por la noche y me decía no des por muerto alianza porque en la campaña 2010 en la campaña de wilmer y slatan tampoco nadie lo tenía alianza y alianza apareció no o sea alianza estuvo ahí porque 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 decir de frente a la mierda alianza ya fue o sea o tú le o tú ves alguna digamos algún atisbo alguna señal no alguna mano alzada que te haga pensar que 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 alianza puede ser una buena campaña en la copa no es complicado no es complicado porque porque termina siendo a ver hasta imposible no por los niveles que se puede ver en el extranjero no un ejemplo claro es lo que pasamos el día viernes no entre lo que queríamos y se podía la noche correcto correcto claro claro muchas cosas pero no se puede pues cuando no se puede no se puede porque no están no es no es parte de la posibilidad real no está correcto es es bien loco como mira el el cm de harto chocolate los esperamos este sábado para la recta final de esta bonita historia traducción traducción quiero postear algo para que vean el nombre de harto chocolate no y y lo peor de todo es que yo no le respondo le responde otro cm que ahorita está borracho también que es el cm de minuto y le dice harto chocolate cambiará a hacer cien marrones a mí no me engañas es increíble no como hay dos logos de dos programas que quieren ser no que que están quieren estar arriba pero entran a ese callejoneo bravo y dos programas que que salen cuando quieren y todo lo demás por eso digo por eso en vanada es un muchacho muy muy virtuoso muy en la cena que tuvimos el viernes en la noche yo le dije me encanta tu estoicismo tu tesón no me encanta tu digamos morir en la tuya de que este tipo se reúne si le ofrecen trabajo y si no cumplen sus expectativas me voy a la mierda o sea dejo de comer sigo sin comer porque yo tengo mis negocios mis cosas en cambio yo soy al revés a mí me ofrecen una chamba y el día siguiente estoy ahí a las siete de la mañana a limpiar los caños no es que una sea no es que una vertiente sea buena y otra mala la cosa es siempre tener morir en su palo no digamos siguiendo tu propio libreto roger palomares ese alianza del 2010 tenía seis un seis respetable edgar gonzález y tanto wilmer como nariz de bruja rindieron como nunca en sus vidas roger palomares entendió todo nunca más nunca más y una campaña ni de wilmer ni de slatan fernández como no y a ver yendo un poquito en esa idea no tenías de centrar la vida al sosa que era un desastre tenías a edgar gonzález que era muy bueno tenías a wilmer aguirre que estaba muy bien tenías a es la de fernández que está muy bien o sea trago al está en su mejor nivel yo se juntaron muchas cosas y ese y ese junte de situaciones le dio un buen resultado alianza en ese momento no jl torrejón alvarado 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 jl torrejón alvarado acéptalo muslera jl fue más dos dos maracasas dos 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 lucasas loco ya mucha huevada en abril votan a gustos mira puede ser verdad de verdad puede ser puede ser en abril alianza si es que el calendario sigue normal que yo creo que va a ser normal porque la normalmente las copas corren cuando el mundial es entre la primera semana de junio y la primera semana de julio o segunda y segunda pero el mundial de este del 22 va a ser en diciembre así que el calendario va a ser prácticamente igual como ese jl en abril alianza ya va a tener cuatro partidos de copa libertadores es decir todos los de ida y uno de vuelta así que alianza ya podría estar muerto no digo totalmente y acá antes de que entre empanada porque está viendo porno de ancianos hay una buena que le bajan un poquito a la llanta y de repente van a reaccionar un poco contra luis este ese grupo mira cómo le bajan la llanta a la campaña de wilmer y zlatan ese grupo era fácil pues hermano aurich un boliviano el único fuerte era el estudiante de verón loco no les vendas ilusión a los hinchas de alianza no seas paloma no seas paloma acá me dicen acá me dicen una cosa bien loca una cosa bien loca creo que este es hincha de alianza me dice habla de qué tendría que ser bustos si llega paolo que tendría que ser bustos si llega paolo déjame terminar de leer y respondes cuatro viejos arriba cuatro viejos arriba la foca barcos wilmer y paolo esos son 200 años de fútbol no suman 90 minutos entre los cuatro eso dime eso es vender ilusión o eso es pisar tierra es algo que se puede dar si es que los astros se juntan no pero ahí tendría que ver cuál es la convicción de del técnico alianza lima no si cree que puede hacer algo con 200 años de futbolistas o simplemente dice sabes que compadre me metiste la baña el año pasado funcionó sube cambios todo pero este año yo no me dejo y me voy no habría que ver si tú con consideras que esto es una posibilidad quiere decir que bustos tendría que demostrar una huevada que hasta ahora no demostró carácter o decisión va a tener que dar un paso al frente no o sea va a tener que decir puta madre ya no voy a confiar en estos veteranos que me resuelven problemas y voy a tener que hacer cosas nuevas claro pero ya eres campeón metido en tu espalda correcto señor loco ya deje de hablar tonterías no te meta esa porquería ya fue como dijo fat bunny o sea conejo gordo fat bunny los años impares son una maldición más grande que la 27 y la del benfica out mosquera hashtag out mosquera mañana juegan los machos adt jugarte y benítez señor señor benítez es el otro viejo el peque benítez próximo jales loberita gualdir y jayo sería un desastre si traen a paolo ejemplo de grupo de cristal mira ejemplo de grupo cristal river plate paranaense sporting cristal y junior de barranquilla es fuerte es muy fuerte muy fuerte mosquera tiene la culpa que hizo que un canterano ser mediocampista con mayor tiempo la pelota en defensa no sabía si ir o quedarse en el segundo tiempo lo taparon y nada más y nada más y nada más y los paquetes de aldair y arley rodríguez que generosa es la liga uno loco invita guaroc javier daniela luján señor la gente está más atenta con la preventa de entradas de la nueva película de spider-man tanto que colapsó la página de cine planet el título de alianza se olvida el martes por eso digo a ver lo que voy a decir cuenta para todos pese a lo que lo dijo el puma carranza obviamente lo dijo digamos fue do de pecho no lo dijo muy de corazón porque el puma jamás va a dejar de opinar como hincha pero dijo el título de cristal eso se habla en dos días cuando campeonan alianza o la u de eso se habla todo el año tiene razón el puma o ya ahorita ya estoy en drogas sintéticas amigo no lo sé no no ahí sí no me lo puedo jugar o sea sí lo sé pero no lo voy a decir no 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 porque están pasando cosas distintas no y como te digo o sea supongamos pasa luego con la selección el día de mañana y te olvidas del título de alianza y te olvidas de spiderman o sea porque la selección hoy en día es como que el punto máximo del iceberg habrá que ver pero posiblemente qué sé yo en un año normal quizás sí pero un año tan atípico de selección mundial y todo lo demás te diría que no gracias permiso a ver argentina le ganó ratoneando a brasil y eso le quita lo campeón no señores alianza ya salió campeón y que vengan a criticar es lo único que les queda a ver acá dice señor empanada usted atrás de las cámaras usted a las teclas a lo suyo papá usted no jugó no opine o sea como huevón pago y no pones mis mensajes a la mierda solo los que quieres este alianza será como ese cienciano campeón o como ese once caldas yo te doy otro ejemplo como grecia campeona de la eurocopa y no fue al mundial tampoco no correa se caldas desapareció y cienciano desapareció así será y está firmado solo funciona una vez la jerarquía sirve pero no es determinante sino modificas algunas cosas este tipo yo no voy a confirmar que sabe de fútbol pero este comentario me gustó creo que tiene creo que tiene mucha razón en lo que no puedo estar de acuerdo con este comentario es que alianza no tiene tiempo tampoco de planificar demasiado o sea no es que alianza se va a tomar un descanso de dos años libertadores está la vuelta de la esquina flaco eso es el tema es el tema a ver muchachos 1 y 53 de la mañana nos quedan 7 minutazos bailables porque de verdad la gente se enferma luis es como el título del 17 de alianza la gente habla un rato y de ahí se habló del mundial más que nada m marchena o sea había un marchena en españa no claro marchena que era volante creo pero creo que del nombre no me acuerdo pero era un tipo joan cap de vila no una cosa así correcto correcto este tipo está chupando gampi de fumón alianza lo único que va a hacer en la libertadora es hacer historia siento el equipo más goleado dice marchena no lo sé chávez santana otros de los problemas en el perú es cuando los equipos campeonan quieren tener un equipazo y se dejan llevar por el logro obtenido y no evalúan lo que hablábamos al principio sí pero yo también dije al principio que esto ya actualmente en 2021 no puede pasar no no debería pasar no sí pero en alianza tú crees que lo van a pensar eh estoy escuchando muchas voces de fondo blanca azul o sea jodido ahí tendrá que estar alerta la gente de alianza no así como está alerta hoy la gente que está pidiendo cabeza o buscando respuestas la gente alianza fiscalizando no y sabía hasta mayo que sabe muchísimo de fútbol ese carlos marchena es campeón de la euro 2008 y de la mundial 2010 o solamente estuvo en la euro 2008 o solamente estuvo en 2006 habría que ver no porque el equipo de la euro 2008 o sea dos años antes de la copa del mundo es de luis aragonés y el equipo ya de la copa del mundo es de vicente del bosque hubo unos cuantos unas cuantas variantes no en el equipo de la de la euro por ejemplo estaba 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 dani huisa estaba este brasilero nacionalizado como se llamaba marco sena marco sena estaba estaba cap de vila estaba varios jugadores que si bien es cierto muchos de ellos también fueron a la copa del mundo pero ya no como figuras estelares obviamente que estaba el guaje villa y obviamente que estaba el niño fernando torres no sale campeón de la 2012 ala no sé huevón a marchena campeón de la de la eurocopa 2012 no lo sea me suena que claro mira gana la eurocopa el 2008 y gana el mundial desde 2010 de ahí nomás ala que es lo caso o sea gana el mundial 2010 correcto y la eurocopa anterior o sea no llega a la eurocopa del 2012 en la que le gana españa 4 a 0 a italia no se partió bien loco porque en el descanso se van 0 a 0 al descanso y españa le meten 45 minutos una goleada como dirían la doña cañona la profesora del sketch de risas y salsa de padre y señor mío de padre y señor mío cuatro minutos nos separan de las dos de la mañana muchachos yo les agradezco muchísimo por estar ahí y también a mi amigo empanada ahí está no sale campeón de la 12 sale campeón de la 8 correcto un joven se queda o se va señor loco yo lo dije hace un momento hace unos cuantos días yo subí el vídeo y les yo les expuse voy a responder a cambio amigo los motivos y también hay una fuente que jamás voy a revelar ustedes saben que yo he sido periodista y a veces aún no le llega información les cuento jover se fue de la u por comiso eso no es secreto jover tiene contrato en cristal correcto pero jover no está a gusto en cristal el hecho de que jover se quede o se vaya va a depender muchísimo de también si se queda o se va roberto y ahora para rematar y poner la cereza en el pastel para que mucho me criticaron pero lo tengo que decir jover está encantado bueno no voy a decir encantado porque no es su club pero está digamos a priori podría tener una ilusión grande porque se ha formado una linda banda en la u se ha formado la banda que formó el equipo antes del covid que es ferrari y gregorio y en ese equipo jover tenía la recontra posibilidad de llegar a ser una gran figura jover se vuelve alianza acuérdate no creo no creo un saludo a pedro castillo que está en sintonía un saludo al presidente de la república a la cotorra amigues dámelo siempre loquito para la copa la cotorra amigas lo van a hacer gatear en la copa libertad totalmente lo crito es verdad que los que los grones se fueron a celebrar al búnker por eso digo confirmado amigo confirmado mañana va a haber amor y fuego con y y peluchín jose luise morí le voy a decir algo fumado pero sería lindo que la u clasifique la fase de grupos de libertadores y esté en el grupo de alianza sería hermoso sabe lo que sería hermoso y paradójico que que la u por algún milagro del destino o de quien creas tú si crees en dios dios el destino el destino religión religión algún milagro la u vaya cuántas cuántas fases tiene que pasar la u dos nomás no y vallejo tres sí ya sería una cosa muy loca que por algún azar azar perdón este la u llega a la fase de grupos con alianza y que jueguen los cuatro la copa libertadores y que eliminen a los dos peruanos sería como diría gonzalo esto es para cagarse de risa es para cagarse de risa es para cagarse de risa a ver señor el fútbol se gana con goles hermanos somos peruanos estoy cansado de jugar como nunca y perder como siempre afuera se puede ganar ratoneando pero con pierna fuerte e intensidad y definición tú qué dices amigo posiblemente no yo creo que sí pero bueno habrá que ver esperemos cuál es la planificación de alianza que es lo que dice gusto y que directamente lincha que disfrute o sea que necesidad de cortar las alas que disfrute que se emocione que más tarde vea minuto caliente que carlos salga ebrio que se yo todo es viable no van a ver nuevas novedades contigo te animas a decir algo no lo sé no hemos hablado no hemos hablado porque sabes que la persona hay una persona clave que de todas maneras está en sintonía ahorita no porque opinó hasta hace tres minutos sí obvio obvio en principio está ganada la apuesta de una cena para todo el equipo eso lo hablamos está y no lo puede negar porque el señor y nobleza obliga no a cumplir promesas también cuando ha prometido algo me parece que lo ha cumplido así que salgo en el covid no pero bueno pero está ahí no habrá que ver vamos a ver qué es lo que se presenta mañana y si pinta bien enhorabuena y si no pinta seguiremos siendo amigos como es esto últimos cinco comentarios no voy a responder solamente quiero que quede en el corazón de ustedes javier luján señor wilmer dijo que renovará el 22 ya está todo sebastián yuli pinedo raciel y es un hecho en alianza empanada no entiendo eso sinceramente o sea te llamas farfán y te bajas el pantalón tienes contrato con cienciano y te giras al piso no entiendo correcto correcto branny gonzález más conocido como granny no granny la de la de y la de piolín no hay que ilusionarse por el campeonato la libertad ahora es otra cosa tranquilidad punto para branny gonzález a punto punto porque sabe mucho de fútbol luis joven a la u regresará ahora que está el profe pérez y jan ferrari por eso digo tonto no lo soy a ver esta es muy buena luis m alianza no tiene nivel ni para marcar más de dos goles en un grupo donde le toque brasil argentina u ecuador recuerden el nivel de barcos no servirá en copa total y farfán solo sirve para 15 yo voy a aumentar una cosa porque si ya estamos hablando de todos los atacantes de alianza mira 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 lo que te voy a decir como dice silvio no mira lo que te voy a decir a mí mira mira barcos ya tiene como 40 años huevo o sea no te puedes amparar solo en barcos wilmer no puede jugar 90 farfán no puede jugar 90 y aldair y arley no se pueden quedar en el plantel el próximo año no pueden usar la camiseta alianza exacto la bamba si quieres y eso correcto o sea te estoy hablando de los cinco atacantes de alianza y en ninguno está en su versión plena eh a ver ya dejen ese flor o cristal en el 18 lo hizo añicos al al ratoneo de pablo no sé qué tanto cosa ahora los que nos faltó fue delanteros eso siempre se dijo y cuando se fue corozo fue el punto en el iceberg amigo empanada respóndele aquí a rubén hp y nos vamos todos a la mierda yo recuerdo que a corozo le querían romper el auto cuando está en cristal no que raro no pero bueno no sé que habrá que ver no seguramente con con lo que pasa en la semana con lo que se pueda ver con la planificación repito de alianza la u cristal los equipos que compitan a nivel internacional se pueden dar mayores luces no acá hay un mensaje para empanada y yo lo voy a leer eso de un comentario además pero igual lo leo porque cuando empanada yo le pregunto sus redes sociales o lo que rayos quiera empanada deja que corra la pelota es una es un romántico no sé que soy una víctima de afecto mientras más daño más me gusta eso o como diría albita él camina como quiere y luce como quiere él es un chico chévere 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 los sobones me llegan al shopping pero qué gusto que hayas vuelto en los viejos tiempos empanada un saludo para ti y un saludo a cabroscar mil gracias muchachos por estar ahí gracias a ti amigo hay gente que solamente entra cuando en rpp le dan un tiempito libre no entra para poner sus huevadas entra para poner sus huevadas y después a la mierda pero bueno muchachos esta es una tribuna para todo el que quiera y considere que le puede servir muchas gracias 2 y 4 de la mañana cada vez que hablamos de fútbol es riquísimo pero yo hoy y ahora apagó cámara tengo que seguir con la típara y esta típara viene de calle de callejón como soy yo en re en re chifu 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 en mi casa el domingo estoy en chorríos en una casa de chorríos son mis 55 años que sí no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!